Ya, ya, nuestra mexicana rifada, Monique Vinay, qué gusto, eres chef, gracias por estar con nosotros y sobre todo, bueno, autora de tres libros, certificada en Raw Age Cheese en California, en Chises, o sea, eres experta en quesos. Así es, hola Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte. Sí, en quesos veganos. A ver, cuéntanos. Gracias igualmente. Cuéntanos, ¿cómo está hecho un queso vegano? La base es pura, digo, ahorita hay muchas marcas que ya tienen quesos veganos, pero realmente quesos puros, es pura semilla de nuez de la India o puras almendras, probióticos, y bueno, llevan un proceso de fermentación y se dejan añejando por mucho tiempo y son unos quesos espectaculares que no tienes que, no tienes por qué sentirte privado de dejar los lácteos. Oye, a ver, a ver, a ver, ¿y dónde compramos esas cosas, por favor? Cuéntanos, ya se me antojó. Pues, yo las hacía de forma artesanal y ahorita estoy con el proyecto, en pocos meses tendrán la noticia de que ya se van a vender a nivel nacional y estoy en el desarrollo de estos productos, exactamente, para que lleguen a más personas, porque hoy en día con tantas intolerancias y, bueno, inflamación, gastritis, estreñimiento, es súper importante tener buenas opciones y naturales, sobre todo. Oye, yo me apunto, ¿no tienes datos de una vez? Bueno, tienes www.plantbasedchef.mx, ¿no? Ahí podemos comprar o podemos por lo menos consultar. Mejor en Instagram, porque ahorita se está estructurando todo para ya poder hacer los pedidos, yo voy a dar el aviso en Instagram o en Facebook, es Monique Vinay, como pueden seguir, ya iba, vamos a avisar en cuanto ya estén listos para la venta. ¿Qué es ser trofóloga? Tú eres trofóloga. Ok, trofología es la correcta combinación de los alimentos para poder asimilarlos. Por ejemplo, si como una ensalada, es mejor combinar la pura verdura y puras hojas verdes que si le agrego fruta, que es muy común. Entonces, cuando cominas ciertos alimentos, se digieren mucho más rápido y no te da sueño o el mal del puerco típico, ¿verdad? Acabando de comer. Al contrario, los alimentos están para darnos energía, no cansancio. Entonces, la trofología es la correcta combinación de los alimentos. Ah, no, pues vas a tener que venir a un programa a decirnos qué sí, qué no, que dure más tiempo. Y das consulta, estás o tienes algún libro o cómo podemos estar cerca de ti para hablarte, porque a mí sí me interesaría saber, digo, yo vegana no quiero ser, a mí me gusta la carne, no la como diario, pero pues a mí un pedazo de carne, si está en chino, que me lo quites. Me gusta mucho, pero también me gustaría mejor, ¿con qué puedo combinar esa carne? Así es, exactamente. O con qué puedo combinar un arroz, ¿no? Exacto. Y la combinación va a ser importante porque, claro, vas a poder digerir mucho mejor esa carne. Claro. El que sea no vegana no significa que no trabaje con personas carnívoras o que coman pescado o huevo. Yo respeto, realmente es muy de cada quien, pero sí es importante una correcta combinación para que lo digieras, te caigas súper bien, tengas una digestión de primera. Y pues todo esto está relacionado con todo, hormonas, salud, dormir bien, buen humor, etcétera. Oye, Monique, hay una cantidad de términos ahora. El otro día me dicen, nos vamos a ir a un viaje, pero yo soy pesca vegana. ¿Cómo se llama eso? Le dije, ¿qué? Sí, pesca vegetariana. ¿Cómo es? Sí, así es, hay muchos términos porque yo creo que por eso hoy en día esta parte de ser crudivegano, vegetariano, frutiveriano, el pece ovo vegetariano, el que come nada más huevo. Yo creo que lo importante es, no importa el nombre, sino incluir, incluir lo natural, frutas y verduras. Eso es lo que ahorita necesitamos para salir de todo lo que estamos viviendo y darle un sistema, ¿no? Darle fuerza al sistema inmunológico. Entonces, más que ponernos un nombre, creo que eso ya pasó un poco de moda, sino realmente incluir plantas, incluir lo que pone la naturaleza. Y en México estamos llenos de frutas y de verduras y esa es mi misión. Poder enseñar que es rico, que no está peleado con el comer rico, que no está peleado con comer pescado, carne o cualquier otro alimento, pero que sí hay que incluirlo. Oye, pues tienes que venir al programa, Monique. Hoy he encontrado dos joyitas aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Contigo la nutrición, que es tema de hoy, y con la doctora María Elisa, el tema de la discriminación. Danos tus datos, por favor, Monique. ¿Seguirte en Instagram, con eso es más que suficiente? Sí, en Instagram, Monique Bina, y ahí doy todos los viernes y sábados clases de cocina súper práctica. Entonces, pueden ahí checar cuándo salen los productos a la venta, en dónde se venden mis libros, que son puras recetas prácticas y sanas, libres de gluten, libres de lácteos, como hice mi esposo, libre de todo, pero muy, muy ricas. Y todos se hacen 10 minutos. Y en Instagram estoy siempre ahí informando acerca de todo lo que estoy haciendo. Y consultas también, doy planes privados específicos para cada cuerpo, según lo que cada quien necesite, si hay alguna condición o si simplemente por estar más sanos. Entonces, ahí en Instagram me pueden contactar también. No, hombre, yo te digo que amanecí con un hambre. Mira su página, mira Instagram. ¿Con qué te quedas, Monique Binaide, de estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Con qué te vas? Feliz y gracias por la oportunidad de poderle llegar a más personas y que sepan que se puede comer rico y sano y no se contrapone con el que sea algo aburrido. Quiero lo que quiero que vean en mis libros, las fotos, es algo que se te antoja. Lo ves y se te antoja y lo quieres probar, sea vegano o no sea vegano. Entonces, yo solo quiero contactar con las personas que quieran mejorar su salud a través de los alimentos deliciosos que tenemos en México, en el mercado, que podemos comprar local, orgánico, aprovechar todo lo que tenemos. Esa es mi intención. Así que gracias por el espacio y por poder compartir. No, no, no. Visto los macarrones con queso. Ay, yo estoy babeando. Gracias, Monique.